Buenas noches ustedes, ¿y dónde están con los que vamos a amanecer bailando? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Aquí estoy, aquí estamos, chingados. Con los que nos vamos a poner bolsos hasta las 5 de la mañana. Díganle, ¿dónde andan? Feliz cruda, cabrones, feliz cruda, feliz cruda. Órale, bendecido musical, le vamos a aprecio. En la voz de mi coca Santi, ¿quién viene? La niña del teléfono, ¿sí qué me dice? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Y no hay nada que pasar a ti! ¡Vámonos, chingados! 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 Ya te lo metiste y ya te busco 한 dos TWO Deviant birds Ya te lo metiste y ya te busco 한 dos Y tu vida creera en mí Como nadie te gusta Y te voy a volver con ella más Todo esto la que te quiero Y me voy a volver con mi mano Y en vosotros no me gustas Como nadie te gusta Y con vosotros no me gustas ¡Faltería dulce! 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 Para que vean que se la pase